Más fácil lees a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Podría parecer que Jesús tiene manía a los ricos y que las personas pues que tienen dinero que tienen posesiones que tienen bienes materiales bueno pues como que son los apestados del señor por decir algún modo de hecho incluso hubo en los años 80 70 80 una teología se llamaba la teología de la liberación en la que decía bueno pues que todos los ricos prácticamente estaban ya condenados a la eternidad. ¿Quién es rico y quién es pobre? Rico es aquel que se siente único propietario de las cosas y que dispone de las cosas solamente por su capricho por su bienestar y quién es pobre pobre puede ser aquel que aún teniendo titularmente muchas riquezas es capaz de no estar atada a ellas es capaz de utilizarlas para el bien de los demás creando puestos de trabajo creando nuevas oportunidades. En definitiva lo que es riqueza o pobreza es el vínculo que nosotros establecemos con los bienes materiales y puede ser a lo mejor una persona que tenga muy poquísimo dinero que a lo mejor incluso hasta esté mendigando pero tenga su pequeño tesoro suyo que no quiere compartir con nadie. Bueno y por eso el evangelio siempre nos invitará a examinar en profundidad nuestra relación con los bienes materiales y con los bienes espirituales porque efectivamente a lo mejor hay gente que no tiene mucho dinero pero está inflada de títulos inflada de situaciones vitales que son como muy superiores y cualquier cosa de la tierra nos podría como llevar a ocupar el lugar de dios es decir o se delatra a dios en el sentido de que se rinde culto a dios o se rinde culto a las cosas de la tierra y eso se llama la idolatría y efectivamente hay personas que rinden culto a las riquezas al prestigio al poder al placer a tantas cosas que efectivamente están en nosotros o somos capaces de tener pero que nos pueden esclavizar pero Jesús decía es más difícil entrar o es más fácil perdón entrar a un camello por el ojo de la aguja que una persona que pone su seguridad en los bienes materiales en los bienes de la tierra porque porque esa persona al final se ha olvidado del dios verdadero y rinde culto a esos ídolos a esas situaciones vitales a esas situaciones materiales que están en su vida cuánta gente ha abandonado al dios verdadero por tener prestigio por quedar bien por tener más dinero por por tener más influencias por por tener más sensaciones materiales de placer cuántas veces muchos jóvenes abandonan al señor porque quieren pasárselo también que no lo ven incompatible con con ese disfrutar en definitiva tenemos que elegir o rendimos culto al dios verdadero o porque nos hacemos ricos entre comillas y rendimos culto a esas riquezas de la tierra esas posesiones materiales a esos criterios que te hacen ser importantes socialmente y al final efectivamente nos alejaremos porque toda nuestra energía todo nuestro valer estará centrado en servir a los bienes materiales ojalá que el señor nos haga muy libres para servirle a él sin ningún apegamiento de las realidades de la tierra